Es un gusto tener hoy aquí con nosotros y con ustedes a una persona muy querida por los colombianos, es un lector, como ya ustedes estarán viendo, tenemos el honor y el gusto de contar hoy con nosotros con el doctor Miguel Ruiz, uno de los referentes en motivación espiritual en América Latina, vendedor de millones de libros, muchos de ustedes van a recordar que varios de sus libros, como Los Cuatro Acuerdos, La Maestría del Amor, La Voz del Conocimiento, El Círculo de Fuego, El Quinto Acuerdo, y ahora don Miguel está presentando, poniendo en las librerías de toda América Latina en esta Navidad, el actor, cómo alcanzar la autenticidad que ha escrito a cuatro manos con su compañera Bárbara Embris. Don Miguel, es un placer realmente tenerlo hoy en todas las plataformas del Tiempo Casa Editorial de Colombia para que les comparta a los millones de lectores suyos lo que va a ser este nuevo libro. Bienvenido. Es un gran placer estar con ustedes una vez más en Colombia, que lo tengo mucho, mucho en mi corazón, el siglo pasado. No, este siglo estuve varias veces en Colombia y pues me trataron muy bien y estoy muy, muy, muy contento con todos ustedes. Don Miguel, el libro nuevo, el actor, alude a las artes escénicas precisamente con una metáfora para invitar a los lectores a que cuéntenles a ellos y compártanos cómo nace este libro y cómo está estructurado. Bueno, mira, este libro es parte de una serie de libros que estaba publicando con Editorial Urano y se le llama a la escuela, la escuela del misterio. En estos libros nos damos cuenta que es la vida la que nos está enseñando. Entonces vemos a todo el mundo como una universidad que tiene miles de idiomas distintos y paso a paso nos va revelando los secretos. Y cada vez que un secreto se descubre, vienen muchos más. Entonces el primer libro de esta serie es el actor. Como se podrán dar cuenta, mis libros tienen una secuencia lógica. Entonces con el actor nos vamos a dar cuenta de que todos somos actores, aunque no nos hayamos dado cuenta de ello. Inclusive desde antes de nacer ya estaban preparados para decidirnos, nos tenían ya todo preparado. Y al nacer teníamos la atención de todo el mundo, celebrábamos todo lo que. Y nos gustaba mucho el tener esa atención al ir creciendo y aprender el idioma. Entonces nos convertimos también en el guionista de la historia de la vida. Y el actor principal, por supuesto, somos nosotros, tiene nuestro nombre. Entonces vemos el escenario ya estaba listo para nosotros. Y ese escenario ha estado cambiando de momento a momento y como lo percibimos también sigue cambiando conforme vamos evolucionando en nuestra vida. Es muy interesante ver que el temor más grande que todos los actores tenemos es el miedo a la crítica. Es por eso que es tan importante la opinión de todos los que nos rodean, porque ellos nos van a estar diciendo lo que somos, lo que no somos y tratando de complacerlos formamos una imagen nuestra que queremos proyectar. O sea, estamos actuando más conscientemente, aún sin saber que somos actores. Y el escenario sigue cambiando. En la adolescencia, la pubertad, cuando llegan las hormonas, es un cambio tremendo. La forma en que vemos el escenario es completamente distinto. Y así sigue cambiando día a día. Don Miguel, ¿cómo se hace en un momento dado de la vida en donde ya uno ha recorrido un terreno importante sobre el escenario para entrar a aplicar un concepto que usted comenta que se llama el desaprender? ¿Cómo podemos aprender a desaprender para reprogramarnos? O sea, el primer paso va a ser darnos cuenta, darnos cuenta de que somos actores y no lo sabíamos. Y darnos cuenta que todos los que están a nuestro alrededor también son actores, aunque no se den cuenta, porque siempre están pretendiendo ser aquello que no son. Como nosotros, como nosotros tenemos mucho tiempo actuando a ser nosotros, que nadie en el mundo puede hacerlo mejor que nosotros. Lo hacemos también que podíamos ganar un premio de la academia, inclusive. Y nos damos cuenta también de que tenemos ese grupo de actores que actuamos juntos en esa plataforma que va a estar percibida por muchísima gente. Y vamos a actuar con ese guión que nosotros estamos preparando, que nosotros creamos y cada sueño tiene un final. Pero también darnos cuenta que somos actores polifacéticos y actuamos en distintos escenarios, como en la casa tenemos un papel importante. En la escuela, otro papel también distinto, pero también importante en el trabajo, en cualquier actividad en que estemos, es un escenario distinto, con distinto grupo de actores. Y nuestro papel siempre va a ser importante porque somos nosotros el guionista. Una vez que nos dimos cuenta de esto y no nos gusta, si sabemos que nosotros escribimos el guión, nosotros podemos también cambiarlo. Y es cuando empezamos a desaprender todo aquello que aprendimos anteriormente y que va en contra. Empezamos a cruzar límites que nosotros nos habíamos impuesto y estamos dejando de ser aquello que no queremos ser. Y en ese proceso estamos recuperando nuestra autenticidad. Cada vez más vamos a pretender menos actuar y ser nosotros mismos. O sea, nuestra actuación va cambiando y se va haciendo más y más auténtica. Don Miguel, ¿y qué herramientas podrá uno desarrollar para, en el momento en que uno se da cuenta de que deja de ser auténtico, para volver a ser auténtico, para recuperar la autenticidad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, como había dicho anteriormente, todos los libros que he escrito tienen una secuencia lógica. Entonces, los instrumentos los encontramos en el primer libro, en los cuatro acuerdos. Son los instrumentos que vamos a utilizar para ir modelando nuestra actuación, para ir adaptándonos a cada escenario que han sido cambiados. Porque el escenario siempre es actual, siempre está cambiando. Por ejemplo, actualmente tenemos un escenario que se ve un poco complicado y es por una pandemia que está afectando a todo el planeta. Entonces, de un momento inesperado, nos cambiaron el escenario a aproximadamente ocho millones de personas. Entonces, empiezan a hablar de que lo normal ya no va a ser lo mismo. Bueno, malas noticias, lo normal nunca ha sido lo mismo. Siempre está cambiando. Digamos que lo normal actualmente sería como vivíamos antes de la pandemia. Eso era lo normal, de acuerdo a las opiniones de mucha gente. Sin embargo, cada vez que termina un acto, el escenario va cambiando. O sea, si queremos, si recordamos cómo se vivía a finales del siglo pasado, el escenario es completamente distinto al que es hoy. Si recordamos cómo vivíamos en los sesentas, el escenario definitivamente es muy distinto. A principios del siglo pasado, pues definitivamente tiene muy poco en común al escenario en que vivimos ahora. Entonces, al darnos cuenta que somos actores y nos están cambiando el escenario a cada momento, como guionistas, nuestra reacción a todos esos cambios va a ser mucho más simple. ¿Por qué? Porque es más fácil adaptarse a cualquier escenario. El problema es cuando nos resistimos a esos cambios, cuando no queremos que lo normal cambie, pero está cambiando a cada momento. Está cambiando internamente lo que estamos cambiando, pero externamente sigue cambiando. Y en ese papel de actor, la comunicación juega un papel fundamental cuando uno está sobre el escenario. En este caso, en el escenario de la vida, como nos pasa a todos. ¿De qué manera el lenguaje influye en ese proceso para cambiar? Bueno, esto es muy importante. Es un instrumento que aprendimos desde el primer libro, la impecabilidad de la palabra. Porque utilizamos la palabra para crear ese guión y para comunicarnos con el resto de los actores lo más claramente posible. Entonces, al actuar junto con ese grupo de actores, si nos comunicamos perfectamente, los logros van a ser mucho más interesantes, más importantes y más profundos. Entonces, es muy, muy importante el utilizar el lenguaje de la mejor manera posible. Don Miguel, y otro elemento que también entra ahí a jugar, opuesto a la comunicación al lenguaje, que usted también lo menciona y lo aconseja, es aprender a escuchar el silencio. ¿Ahí qué papel juega precisamente el silencio y cómo poderlo encontrar en una sociedad tan llena de ruido, de mugre sonoro como el que estamos viviendo? Bueno, eso también es extremadamente importante. Como te darás cuenta, en nuestra mente tenemos un grupo de comentaristas que están comentando lo que estamos percibiendo. Nos están diciendo lo que significa, lo que no significa. Le llamamos pensar, estamos pensando, pensando, pensando. Lo que debimos haber hecho, lo que no debimos haber hecho, los errores que cometimos. O sea, nos damos mucho a nosotros mismos. Entonces, al darnos cuenta de que estamos actuando. Y al darnos cuenta que nuestro principal temor es el temor a la crítica. Y darnos cuenta que nosotros somos el peor crítico. Lo más importante sería, entonces, dejarte creer en esos críticos. Principalmente al crítico interno, al que nos dice que todo está mal. El que nos prohíbe cruzar ciertos límites por el temor al resto de los críticos. Cuando logramos hacer esto, estamos callando a esos comentaristas que siempre están actuando en nuestra mente. Al hacer eso, esa paz mental. Porque dejamos de creer. O sea, estamos aplicando ese quinto acuerdo. Que dice, sé séptico, pero aprende a luchar. Y sé sé que no les creemos a todos los críticos, pero principalmente no le creemos a ese crítico interno, al que causa tanto conflicto dentro de nosotros. De creerles, pero los escuchamos. Entonces, nos vamos a dar cuenta de todas las mentiras que nos están diciendo. Pero vamos a tomar lo que consideramos que es verdad y lo vamos a aplicar para hacer cambios en nuestro guión y ser mejores actores. También usted nos ha comentado la importancia del amor como fuerza motora. ¿Cómo definiría el amor, don Miguel? Bueno, el amor realmente es lo que nos motiva a seguir explorando en esta universidad de la vida. Nosotros aprendimos a amar de la misma forma que el resto de los actores aman. O sea, nuestra familia, nuestra sociedad, el resto de la gente. Ellos aman con condiciones. O sea, yo te amo si me dejas controlarte. Y tú me amas si me dejo que me controles. Entonces, es un amor condicional. El problema es que también aprendimos a amarnos a nosotros mismos con condiciones. O sea, yo me amo si dejo que ese crítico interno me controle. Entonces, nos damos cuenta que ese amor incondicional sí existe. Porque cuando nosotros nacimos, éramos puro amor incondicional. Inclusive, lo seguimos siendo. Solo que lo que hemos aprendido lo está ocultando. El amor incondicional es la meta a seguir. Es lo que nos motiva a seguir explorando. Entonces, podemos definir, digamos, al amor como un equilibrio entre la generosidad y la gratitud. Perfecto. Hay cuatro herramientas que usted ya nos ha dado para todos. Que han sido, digamos, no hacer suposiciones. También está ser impecable con las palabras. No tomar nada personal. Y hacer siempre lo máximo. Son herramientas esenciales de transformación. ¿Cómo se van a poder aplicar esas que ya nos había dado en este nuevo libro? Pues se están aplicando a cada momento. O sea, si te ves a ti mismo como actor, estás aplicando todos estos principios para mejorar tu actuación, para no ser ese caso a los críticos. Y para encontrar esa paz interna, lo cual te lleva a tu propio paraíso. O sea, como jornista, si te das cuenta, al hacer esos cambios, vives en paz, con tranquilidad. En cambio, si te crees todos esos conflictos, entonces vas a tener una vida dramática, con muchos altibajas. Puedes actuar como una víctima, víctima de las circunstancias, de los acontecimientos que pasan en nuestra vida diaria. O puedes actuar como un héroe que, a pesar de lo que la vida nos traiga, nos sobreponemos y siempre encontramos una solución. Y los finales siempre van a ser felices de una o de otra forma. Usted también juega esta pandemia, muchos analistas han comentado que nos ha vuelto a poner de frente a la muerte, de encarar la muerte, de volverla a enfrentar y de entenderla. Y usted juega con una metáfora muy linda en el libro que se llama El cierre del telón. ¿Qué podría compartirles a los lectores de cómo asumir este momento de la vida, que es una realidad la más segura de todas? Bueno, esto nos va a suceder a todos. Vea el momento en que vamos a dejar de actuar. Entonces, ese guión que hemos escrito durante toda la vida llega a su final. Y es la salida del escenario, o sea, es la salida de nuestro cuerpo. Y eso es algo que siempre está de la humanidad y siempre ha estado presente. Hemos visto muchos cambios traumáticos en la historia de la humanidad. Hemos visto mucha muerte, mucha hambre, guerra, injusticias. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, lo que creamos que era normal, cambió completamente. Lo mismo está sucediendo con esta pandemia. Pero hay una diferencia muy grande entre ambas. En una guerra se desata la violencia, se deshumaniza el ser humano, se divide y se matan los unos a los otros. En una pandemia como la que está sucediendo, no hay ese odio, no hay ese conflicto, no hay esa violencia. Entonces, una pandemia, al igual que un huracán, un terremoto, lo que sucede es que unifica a los seres humanos. Y juntos hallamos solución, nos apoyamos a los unos a los otros. Tenemos esa generosidad para ayudar a aquellos que lo necesitan. Y también tenemos esa gratitud de recibir ayuda de los que nos pueden ayudar. Entonces, es una diferencia muy, muy grande. O sea, es mucho más fácil adaptarse a una pandemia, a un terremoto, a cualquier desastre natural, que a ese conflicto creado por seres humanos que únicamente trae odio, violencia, injusticia, etcétera, etcétera. Quisiera jugar con ese concepto que usted acaba de mencionar, tan interesante, en donde la pandemia no significa a todos, para jugar como si se pudiera con otra pandemia que estamos viviendo y que es el de las redes sociales, en donde ahora aparece una figura muy poderosa que se llama youtubers o influencers, que han llegado a hacer locuras extremas por la necesidad de la aceptación. ¿Qué consejo pudiera darles a los padres que están viviendo ahora esta situación de tener que lidiar con jóvenes que están verdaderamente como hipnotizados dentro de esa pandemia de las redes sociales y cómo hacerles caer en cuenta de que la realidad puede ser otra y que la vida es más bella y está más allá de lo que ellos quieren creer? Sí, lo que estaba diciendo anteriormente es que lo normal ha cambiado mucho y actualmente cambia mucho más rápido que en el pasado. O sea, a principios del siglo pasado parecía todo muy lento de acuerdo a nuestro punto de vista. Era mucho más acelerado en los sesentas. A finales del año pasado era muy acelerado. Bueno, hoy en día los cambios son tan rápidos que es muy difícil continuar con esos cambios. Entonces, como estás diciendo, con YouTube y todos esos medios de comunicación, pues todo el mundo puede opinar y mandar notificaciones que ellos creen que sean ciertas. Lo único que podemos hacer es, digamos, la aplicación de ese quinto acuerdo es el ser escéptico, pero aprender a escuchar. El ser escéptico significa no creer nada de lo que venga en todos esos medios, pero escucharlos. O sea, no tener, no sentirse uno superior y decir, no, eso ni siquiera saben lo que están haciendo o diciendo, ¿no? Los escucha uno con todo respeto. Uno toma lo que es bueno para uno y el resto lo desecha. Y eso lo aplicamos para vivir mejor, para ser mejores actores. Ahora, el problema con los hijos, con los muchachos, es que a ellos les falta una experiencia que nosotros tenemos para haber vivido más tiempo. Ellos siguen creyendo en aquellas voces que se suben muy alto y sugieren cierto tipo de actuaciones. Bueno, si ellos dejaran de creer eso, les va a ayudar mucho a ver una realidad completamente distinta. Y saber que lo que ellos dicen tal vez crean que es cierto, pero es nada más la opinión de una persona. Por ejemplo, lo que tú dices crees que es cierto, es tu verdad, pero no es cierto para los demás. Pero tienes el derecho de decirlo, de expresarlo. Pero no tienes el derecho de imponerlo. Hasta ahí termina tu derecho. Entonces nosotros podemos escuchar lo que dicen, tomar en cuenta lo que nos beneficia y el resto, pues, simplemente no darle importancia. Precisamente usted se anticipó, incluso a la situación que vive la humanidad, comentándonos precisamente que uno de los grandes problemas que se avizoraban hace un tiempo era la domesticación del ser humano. ¿Cómo ve ahora usted esa idea que en un momento en que casi que estamos esclavos de tantas cosas, de un celular, de unas redes, de todo? Pues mira, usted, todo esto tiene sus beneficios, pero también tiene sus consecuencias. El beneficio principal es que esas computadoras es una extensión de nuestro cerebro. O sea, muchas cosas que no recordamos, que no mantenemos en nuestra memoria, las podemos almacenar. Pero también es el riesgo de aceptar ideas que son contradictorias a las nuestras y el ser, digamos, como tú dices, domesticados por personas que tienen el poder de sugerir a la gente qué deben hacer y qué no deben hacer. Y esto crea conflictos, crea divisiones, crea inclusive guerra, injusticias, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un problema, pero es parte de la normalidad que ha cambiado. Entonces, es importante el tomar ventaja, el hacer cambios en lo que se puede hacer y pues tener fe en el ser humano. En que muy pronto empiece a cambiar esas reglas, empiece a adaptarse a las nuevas normalidades y seguir adelante. Y sigue cambiando. Mucha gente y muchos analistas del siglo y filósofos de este momento han dicho que la humanidad realmente no va a salir mejor de esta situación que vivimos. ¿Qué lectura tiene usted de cómo vamos a salir de esta pandemia que nos tomó tan de sorpresa a tantas generaciones y que muchas personas de la humanidad no vivían desde hace décadas? Sí, mira, esas opiniones las he oído y las he visto en la historia. Cada vez que existe un conflicto, creen que no van a sobrevivir, que la humanidad va a recaer, etcétera, etcétera. Lo vimos en la caída de Roma, por ejemplo. Lo vimos en la Edad Media. Lo vimos cuando llegó la peste. La hemos visto en guerras. La hemos visto en muchos acontecimientos que han sucedido que son muy dramáticos. y que cambian la estructura de todo este universo. Entonces, es algo muy, muy semejante. Esta pandemia, el COVID-19, ese llegó para quedarse. No lo vamos a destruir. Va a evolucionar, pero también nosotros evolucionamos. Vamos a llegar al momento en que el COVID-19 ya no va a ser el gran problema que tenemos ahora. O sea, la humanidad se va a adaptar a esos cambios y va a continuar. También quisiera hacer lo mismo de las redes sociales. Y pues yo creo que tarde o temprano va a haber también un equilibrio. Sobre todo va a ser importante que las gentes que tienen el poder sobre esas redes sociales recapaciten un poco, vean los resultados y hayan las formas de mejorar esas tecnologías que han abierto al mundo. Finalmente, don Miguel, agradeciéndole este tiempo tan agradable y enriqueciéndonos tanto, yo quería leerles a los usuarios, el libro comienza así. Buenos días y bienvenidos a la Escuela Personal de los Misterios. ¿Cómo va a funcionar esa escuela? ¿En qué consiste ese proyecto con el que arrancan ahora, don Miguel? Bueno, es el darnos cuenta de que es en este planeta Tierra donde nosotros los seres humanos vamos a aprender y vamos a aprender de la vida misma. La vida nos está trayendo todos los retos uno por uno y con nuestra curiosidad nosotros los exploramos y uno por uno se van revelando estos secretos y vamos en todas las direcciones posibles que el ser humano puede ir. Podemos ir rumbo a las medicinas, rumbo al arte, rumbo a la ciencia, rumbo a la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, es la vida la que realmente nos está enseñando. Digamos que es la vida lo que nos lleva a los maestros en cualquier universidad a dar esa clase a los estudiantes que también somos vida. O sea, es algo que existe, siempre ha existido en este planeta. Estamos aquí para aprender, para explorar y para gozar lo más que se pueda el tiempo que tenemos en este planeta. Pues don Miguel, muchísimas gracias por su tiempo, realmente fue un placer poderlo tener aquí en Colombia a través de las plataformas, a través de este aliado que ha sido la virtualidad para tenerlo cerca a nosotros y que sepa que aquí lo siguen millones de lectores que lo quieren. Ojalá lo podamos tener algún día nuevamente en nuestras tierras ya de manera física. Mil gracias. Gracias a todos ustedes y tienen todo, todo mi cariño. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones. 6 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones. Recuerda nuestras otras emisiones. 6 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal. 6 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos el tiempo en YouTube. Suscríbete ahora. ¿ вес un 2019? Un 2019? Con solo suscribirte a nuestro canal.